El pianista asturiano Martín García va a actuar mañana en el Carnegie Hall de Nueva York, un auditorio que suele estar reservado a leyendas de la música. García tiene sólo 25 años. Es el único español que ha llegado a la final del Festival Internacional de Piano Chopin, el más importante del mundo. En medio del caos, como siempre, entraron los Beatles a su primer concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, 1964. Llevaban ya ocho semanas como número uno en Estados Unidos. Al Carnegie se llega con éxito probado. Caballé forjó su leyenda allí siendo Lucrecia Borgia. Tenía 32 años. Con tan sólo 25, Martín García pondrá en el Carnegie este miércoles las dos manos en el fuego. Es su día más importante. Es lo más legendario, pongámoslo así. De la leyenda, del lugar, de la antigüedad del lugar, de toda la gente que estuvo allí. Y pretendo ofrecer ese arte de la manera más pura posible. Le reconocen así por haber conseguido el primer puesto en el Festival de Piano Internacional de Cleveland. Lleva tocando desde los cinco años y con nueve le descubrió Fernando Argenta. Con 12 echaba así un pulso a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Y con 24 fue el primer español que llegó a la final del certamen Chopin, el más importante del mundo, que se celebra en Varsovia. Quedó tercero. No sé, no sé dónde me gustaría verme, porque tengo una idea sobre la música clásica que se aplica a toda la humanidad. Aunque el gran público todavía no le conoce, muchos hablan de Martín García como el futuro de nuestro piano.